Muy buenas a todos, que tal, aquí Jacobo, os traigo un nuevo vídeo y bueno, bueno, hoy os voy a traer una barajita de chaman de estilo control o algo así, estilo combo, bueno, combo control, algo raro, ¿no? Pero bueno, llevamos esta carta nueva, llevamos, bueno, sobre todo esto y poquito más, la lluvia, pero bueno, con esto que invocaremos una copia de un esbirra amistoso y si lo mejoramos dos veces serían hasta tres copias, entonces un poco la sinergia del mazo es copiar un gigante o cualquier bicho tipo la cosa, el mental de tierra, el 7-7, jugarle de espíritu ancestral para que cuando muera reviva, y entonces como lo copiamos, pues tendríamos cuatro monstruos que cuando mueren reviven, está rotísimo, entonces, bueno, si sale bien está rotísimo, claro, si no, pues no. ¿Cuál es el problema del mazo? Que sobrevivir hasta hacer eso, pues es complicado, entonces necesitaremos un poquito de rimovas como son doble involución, las manos, doble portal, las curas, las tormentas, Totem marea de maná y visión de Hanna, bueno, Totem para robar una carta que nos pare tres daños y reducir un poco el coste de la cosa, la visión de Hanna simplemente para robar, es que no hay mucho más, el Innoto, que bueno, pues un 7-7, por si hacemos el combo, por si yo que sé, por cuando un 7-7 nos quita sobrecarga para jugar esto, para que, bueno, para jugar, para que se mejore, los Jinju para curarnos y dos volcanes, y esto ya hemos cuentado, así que bueno, esto es un poco el mazo, no es que sea muy viable, la verdad, pero es algo distinto, ¿no? Se empezó a jugar cuando se estaban probando bastante el mazo, así que se jugó un poquito más, pero luego ya no vio mucho más juego, entonces, bueno, vamos a ver qué tal está ahora en este nuevo meta, Yo hace mucho que no veo este mazo directamente, pero bueno, un brujo, contra Gul'dan, supongo, esto me lo puedo quedar por el gigante, se está jugando mucho, pero yo creo que hay que buscar más una mano de vestido del Totem marea de maná, A ver, no es malo quedarse de AKC8, pero creo que el Totem marea de maná es una carta muy buena, sobre todo si es brujo control o el Kubelok, porque podemos intentar sacar de aquí dos o tres cartas, ¿no? Aunque contra eso ya será algo más difícil, pero bueno, vale, listo, a lo mejor es Zobo, ¿no? No sé, no se está jugando mucho Zobo, vamos, se está jugando más brujo control o Kubelok, pero puede ser, ¿no? Vale, creo que va a jugar a visión lejana, de momento, creo que el Totem lo voy a guardar, por si tiene espiral se le queda muy bien el turno de poder de héroe espiral, Y ahora en el 3 me gusta más jugar esto, en caso de que no juegue ningún bicho, porque si en el 4 quiere hacer espiral, ya no puede hacer gigante, ¿vale? Si hace eso, pues no va a hacer gigante, lo único que esto se moriría, así que bueno, vamos a hacer Totem de momento, y seguimos la partida, ¿no? ¿Qué es lo bueno es eso? Creo que no puede hacer gigante, ¿no? Con 8 cartas le costaría 5, vale, tiene que volver a robar, y ahora dependiendo un poco de lo que haga él, pues... Ya vamos tirando Path Volcano o... ya, volviendo. Puedo jugar un 7-8, nos mejoraría esto, y ya tenemos un poco todo, ¿no? Falta nada más... ¿Qué es lo que falta por aquí? Esta carta, el espíritu ancestral, y que esto cueste 0. Vale, tenemos un 7-8, el problema va a ser ahora sobrecargas, que van a ser bastante duras. Pero bueno, esto ya se ha mejorado, dos copias. En cuanto luego pueda jugar otro de estos... Uy, macho, me van a matar los mierdibichos estos. Pero dame un portalito, hombre. Vale, yo creo que voy a jugar esto para que me pare 3 daños, aunque sea. A la vuelta supongo que habrá que jugar el otro elemental de tierra. O sea, joder, succionar el alma, que no lo suele jugar nadie. No se suele jugar ya en brujo. Y mira, a este le ha venido perfecto. Y estos dos me van a sacar aquí todos. Dungars. Uf, qué peligro. Iba a decir, ¿puedo hacer Tormenta Volcán? Pero no, no puedo. Puedo hacer Volcán aquí. Aunque ya casi que me he muerto. Es que si entrase Tormenta Volcán sería tan bueno, ¿verdad? Sería tan, tan bueno. Puedo hacer esto. Y esto. Y pillo una cantidad de sobrecarga que... Esto mejor, quizás. Me curo. Vale, yo creo que lo vas a hacer así. Vale, lo vas a dejar así. A ver si a la vuelta puedo darle un poquito más de evadur. A la vuelta tengo 5 manás. ¿Puedo jugar esto otra vez? Lo suyo sería jugar esto cuanto antes. Hacer el combo. Porque si no me va a... Me va a meter todo el pito. Otra vez se lo mata. ¿Qué hace? ¿Pero por qué? Luego se va a quedar sin cubos. Y tampoco tiene el cubo. ¿Qué hace? ¿Qué mal está jugando, no? Bueno, Volcán y limpiamos. A no ser de que tenga el guldan. No entiendo muy bien lo que está haciendo este tipo. ¿Si juego esto? A la vuelta tengo sobrecarga. Tampoco puedo jugar esto y esto todavía. Necesito dos turnos. Y no pillar sobrecarga. Creo que lo tengo que jugar, ¿eh? De todas maneras. Voy bastante... Es que estoy un poco tocado. A ver si me lo limpia. Me va a estar en succionar el alma. No debería limpiármelo. Y si me lo limpia debería ser con algo así extraño. Vale, doble espíritu ancestral. ¿Esto puede ser una locura? A lo mejor tengo que jugarlo aquí en algún bicho de estos. Por si acaso... Si acaso me hace el DK. Es que con el DK le salen los dos Dungar. Y me puede matar. Vale, a la vuelta quiero jugar esto y esto. Por lo que no me gustaría tener este turno sobrecarga. Para la vuelta jugar... El zafiro. Y el espíritu ancestral. Vale, lo que no sé es si... Copiar esto... En la cosa. Si copiar la cosa... O copiar el gigante. Es que como maga doble Dungar, ¿qué hago yo? Y el problema es que si hago estos dos aquí... Bueno, solo haría uno. Si me hace el DK va a pasar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A cuál de los dos se los tiro? ¿Me hará el DK? Le quedan 10 cartas. Vamos a tirar de aquí. Jujamos un poco. Aunque me va a limpiar las dos. Nah, es que es una mierda. La vas a hacer así. Que tampoco me gusta nada. No me gusta nada. Al final a la vuelta voy a tener que hacer... Me han presionado mucho con los dos lacayos y los dos Dungars. Es que fíjate. Es que juegan mal. Pero igualmente tienen la curva perfecta y da un poco igual. O sea, ¿qué más da, no? Vale. Podemos hacer portal, tormenta, tormenta. El problema es que no gano. Si no juego esto, no creo que gane. Pero claro, si juego esto, me muero. Claro. Si juego esto, me muero. Es que... Yo que sé. Le han salido los dos Dungars, los lacayos y el Gul'dan en el 10. Claro, al final necesito 9 manás para hacer esto. Y como en el turno 9 no puedo porque tengo sobrecarga. Pues en el 10 ya me hace Gul'dan. Y me voy al pozo. Bueno, vamos a ver. Necesitaría otra cura también. Que sería bastante buena. Es que si esto lo pudiese matar... ¡Qué desastre! Vale, vamos a hacer así. Si no... Un momento... Porque tormenta... Supongo que esto aquí... Y el 7, 8. Más que en dos turnos me mata. Con el... Me mata solamente con el este. Con el poder de héroe. Ni toda... Alguna cura. Pero bueno... No me mata ahora con Hearthstone. ¿Qué coño? Neh. Pues hay mucho que hacer. Bueno. 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 Pues nada. Juego Cubalock. Lo juego como un borrico. Curvo todo perfecto. Y gano igual. Maravilloso. Qué bonito es el Hearthstone. ¿A que sí? Qué bonito. Vamos a la siguiente partida. Tres. Tres. Más. Tres. Tres. Madre mía. ¿Qué será esto? ¿Será pirata? ¿Será control? Ahora se está... Jugando un poco el... Se está jugando un poco... ¿Cómo se llama esto? se ha vuelto a jugar en Zoth, variantes del Zoth, por ahí alguna que otra pero bueno vamos a ver como dejamos esto vale esto a ver si conseguimos sacar alguna carta, mira, misión esto me ha dado un montón si consigo hacer el combo si consigo hacer el combo que no es tan difícil en turno 9 si tengo todas las piezas porque si hace camorra, luego como revive y le sigues pegando me mueva un montón a ver si consigues alguna partida hacerlo sin que me presionen mucho, pero es que fíjate la partida de antes es que se ha matado los lacayos para sacar los dungares, cuando lo que quieres cuando quieres guardarte eso es para luego hacer el vale, vamos a proteger el el tótem, luego quieres hacer eso cuando juegues el cubo y hacer daño directo, buscar el OT pero nada, da igual la habéis visto preocupada pero joder, antes la habéis visto preocupada yo tampoco vale tormenta portada aquí supongo que se queda bastante bien esto incluso para que nos robe tampoco es malo vamos a tirar una invulción así nos roba que mal que mal que mal que mal tormenta quizá por la curva se queda mejor a sobrecarga me mato esto ahorita puedo curar bueno esto no esto está más muerto y esto está más muerto bueno lo bueno es que el tótem ya está robando muchísimo no tenemos casi nada del combo de todas maneras pero bueno supongo que irá saliendo ya de aquí a poquito ya sigamos robando cartas está bastante bien vale esto al final tampoco sirve de mucho vamos a robar sin una carta a ver si es algo un poco más jugable mira como esto y seguimos protegiendo el tótem el innóton esto cuesta nueve que de aquí a poquito voy a costar cero necesitamos el bicho el bicho pues otra invulución necesitamos no es muy buena pero bueno vamos a lanzarla ya que son buenos monstruos joe macho con los bichos que están saliendo no doy una bueno cuesta ya seis bueno he robado una barbaridad de cartas con el tótem y todavía no ha salido ni la de siete bueno ya solo falta la de siete tenemos esto tenemos esto falta el zafiro mágico lo que pasa caro que cuando salga pues hay que cargarlo con la sobrecarga a lo mejor eso va a ser un poco más complicado con este hombre con la quest cinco de siete no curva mal en turnos turnos siete tiene un tío cisco no curva mal esto si lo pudiésemos mejorar esto voy a necesitar luego poti a otro portal quizás a ver si te da otro portal con una niña ahora es cuando saldría aquí hubiera sido muy bueno que hubiese salido esto te lleva de fuego y hubiese robado o el lugo de alfa o algo así pero no pero no va a ser que no vale quedan doce cartas fíjate la cantidad que roba más que él a ver si va a salir de ya el zafiro estoy teniendo al menos estoy teniendo más o menos suerte con los emparejamientos que me están saliendo cosillas que voy bastante bien otro espíritu vamos a empezar robando a ver si conseguimos el zafiro y ahora lo vamos sobrecargando el cebo es el que engaña además que este hombre ya tiene la quest joder vamos a pegar por el ejecutar o sea al turno siguiente ya me joda la quest pero bueno vaya yo tengo que cargar esto necesito ah mira lo bueno es que cuesta cuatro que creo que eso bueno para sobrecargar a lo mejor puede ser puede ser bueno ansiedad tía de cartas y robo turno nueva completa misión hacía que no me jugaba Warlord misión madre mía cuánto tiempo turno nueve joder que pronto vale una mano aplastante esto es bastante bueno sobrecarga dos cristales si juego esto y sobrecargo dos vale ahora con esto sobrecargo tres y ya estamos a la vuelta tengo cinco me falta un mana me falta un sobrecarga dos falta uno vale podemos hacer esto lo bueno es que tengo estos dos entonces como esto ha salido por eso me da un montón las visiones lejanas si la visión lejana afecta al zafiro podemos hacer un turno de gigante espíritu espíritu y copiar cuadro entonces es que va a ser vamos va a ser una locura luego vale se queda el totem que es lo que menos quiero que se quede ya pronto con todas las cartas que he robado tiene una memoria fatiga aquí que me lo mate ya es ya es malo para él realmente ya debería dejarlo vale puedo coger uno de sobrecarga puedo coger el totem puedo jugar el totem problemas que me dequeo y esto el problema es que no me cura pero bueno tampoco necesito cura como paro hecho de daño de hecho podría jugar podría coger hasta dos de sobrecarga vale el único el único inconveniente que tiene el mazo este es que contra ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama esto? contra Sacer con la nueva carta de 7 que te mete las contra Sacer es horrible la carta de 7 que te mete todos los bichos al mazo es una locura vale mira entonces ahora es que es es alucinante cuando sale cuando sale me da un montón vale esto por aquí esto por aquí y esto por aquí vale esto lo guardamos y ahora es fiesta cada uno que muere invoca dos copias eso significa que si tira una camorra si por alguna razón tiene otra camorra todavía saldrán 8 boom 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 ¿qué? ¿cómo que dos? ¿dónde están vosotros? yo quiero más bueno dos está bien y ahora va a tirar camorra a lo mejor a ver si tira camorra con que se quede uno mío y de aquí salen otros 6 ya hay 7 uff no tira bueno está fuertísimo está fuertísimo macho vale vamos a saltar esto listo por aquí jugar no sé jugar el town por si acaso más de no sé una cosa rara yo creo que no juego nada no tiene sentido vamos a jugar esto que voy sobrao voy sobrao y entonces no es necesario porque si tira camorra es más probable que él sobreviva y que fíjate es que no hay no hay ninguna manera de que lo limpie es imposible es que imagínate que hace camorra es que vuelven a salir impresionante bueno pues esto es lo que le teníamos que haber hecho al wardlock de antes si no hubiese tenido si no tuviese el DK le hacíamos esto y era imposible perder o bueno quizás imposible no pero era muy muy difícil es que lo teníamos hecho pero va a ser que no cada uno que mata salen dos son los gigantes las hidras gigantes bueno los gigantes con corazón no con cabeza de hidra yo casi son algo raro son algo raro y ya está vale vamos a ver otra a ver que sale por aquí vale bueno contra agro como habéis visto contra barajas que son así un poquito lentas va bastante bien y contra agro pues hay que tener un poquito de suerte pillando las buenas las manos iniciales buenas ¿no? pillando los removals y las curas si lo tienes pues va bastante bien yo creo que aquí me va a quedar todo porque muy posiblemente si quito algo va a salir peor pero bueno puedes hacer involución si juega alguna cosa así extraña tipo luego las abuelitas o cosas así entonces al final pues es que robar que es una carta y no nos cura tres que ni tan mal en la tarjeta porque necesitamos limpiar a ver que hunter es hunterino de boss vale dos totem esto cuando me interesa jugarlo a lo mejor si es una versión muy agresiva con piratas o algo así a lo mejor es rechizos vale totem mi totem mi querido totem madre lobo pues si que tiene que ser algo más agresivo solo que ha salido bastante mal vale vamos a ver esto yo con yo creo que con una carta me vale a lo mejor hace maestro de canes y tengo que hacer involución poder de héroe a lo mejor podría haber hecho poder de héroe aquí tampoco era tan horrible pero bueno debo esto así me va a ver a cabeza creo que ha descubierto que soy un chamán en control o creo que ha descubierto que estoy jugando chamán soy estoy jugando la peor clase vale yo creo que vamos a intentar maximizar un poco el poder de héroe este de los totems a ver si conseguimos en algún momento la cosa baratita que llene un poco más el mes hay que jugar un volcán intentar jugar esta mesa vacía después de hacer un turno mejor de tormenta y esto la hidra mira nueva win condition nueva win condition detected ya que no veía ya que no veía ya que no veía ya que no veía no sé que está pasando hoy warrior warrior misión un hunter con hidras un volcán en una hidra ya que no veía ya que no veía ya que no veía un hunter con bueno ya que no tiraba un volcán a una hidra la acabamos de violar brillante verdad pues ya casi lo mato porque porque no tengo nada de daño directo si no pero vamos que ya hay que pegarle el toquecito final nada más vale que hacemos aquí supongo que puedo hacer totem sin más ¿no? volta a jugar el volcán o doble de tormenta estoy por jugar el portal por si juega muchos bichos para que tenga miedo me van a sobrar cartas de todas maneras si me pega la cabeza con la involución le mato y si no pues puedo hacer tormenta tormenta volcán o algo así que tenga miedo y hacer que tenga miedo yo soltea los perros que a lo mejor me pega la cabeza diciendo mira pues no sé diciendo si no no gano esto pues hala a tu casa bueno a lo mejor no creo que me inspira más confianza al tirar doble tormenta que involución fíjate aunque aquí puedo fallar pero bueno vale ya estamos a ver para la primera así que está bien y pam bueno bonita madre le hemos quitado 24 daños con el volcán está bien algunos dirían que ha sido una partida difícil bueno vamos a ver que sale por aquí oponente digno uy otro chamán aquí pasa algo raro no puede ser otro chamán pero si el chamán no se juega pero quien juega al chamán en este meta si no se puede me ha caído el portal por si es algo es algún estilo agro que a veces se está jugando existe vamos a decir vamos a decir que existe vamos a hacer mejor el mudigan contra agro y ya está bueno el chamán yo antes os he dicho el pries el pries te revienta cuando te juega la carta de coste 7 que te lo mete en el mazo pero claro el chamán con la involución también solo que como yo llevo tanto tiempo sin ver chamán pues daba por hecho que no existía pero claro si me tira involución cuando haga el combo me revienta aunque bueno es agro lo único que tengo que hacer es sobrevivir tampoco necesito más bueno voy a hacer un portadito por aquí aunque es un poco malo quizás voy a hacer totem y a la vuelta totem portal mejor voy a pillar daño pero curvo mejor teniendo la cosa en la mano el problema es que el totem lengua de fuego me puede presionar bastante pero bueno vamos a aguantar un turnito tenemos ya un par de curas también que es muy bueno tenemos la tormenta el problema es que sin el volcán no sé muy bien como voy a limpiar verdad no sé muy bien como puedo limpiar el desdoble wolf en caso de que lo tengan creo que está lista no llevan desdoble wolf bueno es que no sé si es el chamán agro si es el chamán agro vale ahora tengo que tirar tormenta puedo jugármela si me veo fuerte no es que yo nunca soy fuerte bueno así creo que voy a hacer portal aunque no salga por el tema de que dejo estados de vida y a la vuelta con la tormenta de olimpio simplemente es por ir curvando bastante bien vale supongo que será la versión que es más agresiva viendo el capitán lo cual eso es bueno por el tema del por el tema de que no debería llevar desdoble wolf que si no me sale el volcán no lo puedo limpiar en el momento que esto sea un poquito más baratito si puedo jugarlo con esto o si puedo jugarlo con el de revivir pues supongo que se acaba no sé si llevan devolf devolf puede ser muy duro pero bueno vamos a ver que hace por aquí debo esto bastante bien turno 4 a lo mejor hace yo no sé la rampa o el jade o algo así tengo que hacerlo no es desfilar este anda hermoso hermoso no es desfilar este bueno este tampoco bueno venga pero lo matas eh vale lo hemos matado mira ha atresado todo joven no seríamos bonillos el único problema es que mira aquí se ha quedado uno de sobrecarga y ahora cuando juegue el hipnoto se resetea en tres otra vez bueno a lo mejor tengo que jugar esto para que se quede esto en se mejore una vez y luego con esto se mejore directamente bueno con esto no se va a mejorar directamente pero optimizamos mejor todo lo que es este tema ya se invocaría dos ahora podemos hacer esto y totem y luego podemos hacer esto por uno y esto no por la sobrecarga pero bueno un par de turnos estando miedo a involución de todas maneras estando un poquito miedo no se si debería jugar en torno a la involución o que vale bueno a lo mejor si tiene aquí la involución la tira para matar el 7-7 no tan de bueno que podría ser peor que un 7-7 por 4 que podría ser mejor que un 7-7 por 3 manas no nada exactamente nada entonces bueno tenemos sobrecarga como no mate esto estoy muerto necesito un volcán necesito algo bueno a lo mejor mata el 7-7 aprovechando los value trades tiene pinta de que si no no tiene pinta de que no se debe preocupar se debe se debe preocupado bueno misión lejana espíritu ancestral que no me sirve supongo que prefiero curarme todo a mi antes que al 7-7 vale el problema de esto es que solo invocará dos copias pero bueno mientras no tenga devolve aquí al final pues tal y como salió la partida no puedo jugar en torno al devolve si pudiese lo haría pero tal y como está la situación voy a tener que hacer esto esto ha tenido una buena carta al menos y esto entra el totem también y bueno invocamos dos copias de cosas que han vivido vale va a entrar el totem a esto esto si tiene devolve perdido es que no hay nada de sobrecarga ¿no? bueno ya daba igual ¿no? que algo de sobrecarga a veces si bueno bueno aquí solo reviven una vez no dos como antes así que tenemos lo que serían seis cosas que está bien el problema es que vale vale está bien vale confirmamos que está bien está bastante bastante bien vamos a hacer el chicha aquí vale el problema es que el totem me podía limpiar fácilmente de tres o cuatro entre el gusano y con el totem me limpia de tres o cuatro muy fácil pero bueno aún así supongo que ya se había quedado sin sin folle ¿no? bastante bien bastante bastante bien bueno pues al final esto está funcionando brujo vamos a quedarnos la visión nada más aunque esto es interesante no sé si buscar el totem marea de mana voy a buscar el totem marea de mana es que es demasiado bueno sí que es verdad que esa carta es muy buena desde el inicio para que se vaya mejorando pero claro a lo mejor puede ser incluso una zoo y que me presione mucho ¿no? vamos a dejarlo así también está bien buscar el portal porque luego si abre de 2-1 me presiona muchísimo incluso le he dado 2 y al totem pero claro el problema es lo de antes que si me he jugado otro bicho o lo que sea pues me lo he matado si tiene espiral hay que jugar esto en el 4 para que sea el turno del gigante y no me lo pueda matar con espiral dentro de lo que cabe pero bueno puedo jugar el 7-7 puedo jugar el 7-7 ahora 20 para presionar si jugaba el gigante puedo hacer tormenta y tradeardo justo tendría 3 manadas solo tendría 2 de sobrecarga en el 6 y en el 6 podríamos hacer estoy totem luego estoy totem está bien y ahora vamos a dar esto mira perfecto quieres fuego ya se ha medio mejorado casi si esto sobrevive si no tiene aquí jugada sobre todo gigante en plan yo que sé que lo mate con es que es duro ¿eh? ¿cómo matas esto? a lo mejor la jugada puede ser el 2-1 moneda y la que hace 5 daños la matista ¿no? el 2-1 y la que hace 5 daños pero bueno si no tiene más o menos turno podemos jugar el totem se quedaría muy bien para ir robando cartitas es que contra el guerrero misiones robaba antes una barbaridad ¿eh? ha sido una locura pero bueno tantas posibilidades tantas posibilidades es que es duro ¿eh? se ha dejado de jugar completamente esta carta pero es que es como cuando te juegan el gigante montés en mirrors así de control que es lo mismo ¿no? es muchísima presión el bicho es un 7-7 por 4 manás y normalmente no saber muchas respuestas ¿no? mira esto ya no es bueno porque me lo matará seguramente con Hellfire yo tengo que matar esto que si no me juega el 2-2 y se activa y yo creo que voy a jugar esto para presionar de más pero más que he perdido el buffo de 1 que hubiera sido muy bueno esto aquí pero bueno ahora tira Hellfire o la de por 4 se cura 3 y hace 3 y luego podemos jugar el totem a una mesa más o menos vacía o más o menos a nuestro gusto ¿no? si juega el 2-2-14 está muy bien y esto supongo que se terminará mejorando tantas posibilidades tantas posibilidades ¿qué más podemos hacer? supongo que el volcán de tormenta y el portal es un poco malo en este emparejamiento sobre todo de sobre todo porque estamos presionando ¿no? pero bueno vale vale y ahora puedo hacer la de 5 la de que por 4 hace 5 y lo mata y se cura 5 pero bueno yo ya robo 2 cartas que diría que es bastante eficiente para mí y poco más poco más poco más death win necesito que tengo que robar el gigante y la que coste 2 si podías hacer el combo en turno 9 sería perfecto vale sería perfecto porque es antes de que el juego el DK y antes de que me come con los cubos con los cubos y con los dungars esto es bueno vamos a ver cómo lo hace y tengo 7 manás madre mía pone un poco los nervios cuando la gente tarda tanto en jugar la gente tarda tanto en pensar para hacer una jugada que es tan obvio o sea sin verle la mano ¿os dais cuenta? sin verle la mano y sin y sin jugar su partida he dicho lo que iba a hacer los dos siguientes turnos y lo ha hecho pero ha tenido que ropear para hacer dos o sea no sé que tendría pero es que ha sido tal cual ha sido en plan de bueno voy a jugar el 7-8 me voy a hacer Hellfire y luego me va a hacer la que la que hace 5 y cura 5 lo he hecho tal cual pero bueno si ha necesitado ropear todos los turnos para una jugada para jugadas tan obvias pero bueno vale 8 por aquí la cosa de las profundidades también bueno bastante tengo bastante removal que no es muy bueno a ver que hace aquí aquí la verdad es que no sé que va a hacer la callo y ya está y posiblemente el turno anterior depende de la mano que tenga pero podría haber sido interesante tirar la moneda y robar porque ahora le va a pasar otra vez lo mismo que no puede robar porque no tiene porque no tiene ¿cómo se llama esto? porque tiene 9 cartas bueno si hace esto ya problema resuelto problema resuelto vale vamos a buscar el totem de hechizos rope portal lo bueno es que yo sigo robando bueno mientras siga robando cartas todo está bien esto ya ha mejorado tengo nuestro 7-7 y ahora ya bueno el combo a unas malas quizá lo puedo hacer con la cosa solo que contra brujo necesito la carta que revive porque si no me tira a lo mejor doble health fight bueno me ha tirado uno pero a lo mejor me tira un defaid o no sé llamas defaid o algo así y me limpia todo ¿no? si no lo viven es bastante malo vale eso ha sido un miscalculation o una aspirada tendrá aspirada supongo quedan 14 cartas pues no ha sido un miscalculation miscalculation vale vamos a presionar con el 7-7 queda mejor el juego otro 9-9 otro 3-9 otro podidor buscando el de cada vuelta y yo aquí es que fíjate es que copiarlo es como un plan de mmm es que aquí yo puedo jugar esto ya sin revivirlo no sé hasta qué punto es necesario si me mata el 7-7 más bien no sé cómo me lo limpia ¿no? los bichos es difícil quizás tengo que hacerlo porque le presiono muchísimo aunque luego me interesa jugar nada luego me interesa volcán me interesa tirar volcán supongo si me juega el vale vamos a hacer así vamos a meter esto que tampoco cura mucho pero bueno y lo que no sé es si tira el portal no ¿verdad? mejor me lo guardo me lo guardo por si en algún momento necesito hacer tormenta portal para todos los 1-3 estos warring dongos warring dongos vale luego luego el problema de volcanes que me voy a limpiar mi propia mesa a ver si este turno no hace guldan puede ser planteable copiarlo y jugar 4-8-8 simplemente si voy yo presionando pero es que sin tener la involución si tuviese la involución hubiese jugado sin duda esto y hubiese buscado presionarle bastante pero claro es que sin tener la involución quedan 12 cartas esto va a jugar de fight ¿no? no el sol mira el espíritu bueno así este turno supongo que tengo que limpiar con tormenta o algo así o le meto o le meto todo le meto a los gigantes vamos a meter a los gigantes a la vuelta limpiamos y seteamos letal venga parate esto va a ser una locura no se como va a acabar no tengo ni idea de que va a pasar si hago esto a la vuelta no se cuanta fuerza tiene el y cuanta fuerza tengo yo un montón creo que voy a tirar la cosa me la guardo vamos a vamos a hacer todo venga aunque yo creo que va a morir entre terribles sufrimientos con hellfire o algo así pero bueno a ver si ayuda a que no pueda limpiar fácilmente porque tiene que provocar es un poco lo que lo puede hacer interesante pero es que claro ahora si el medio estampa a ver los avisarios no me dan miedo porque tengo esto y esto pero más el bicho este pero bueno con un 8-8 lo tumbo ¿no? vamos a ver y el cubo o algo así o que no hace nada más lo voy a ayudar no lo mato porque tengo que estampar uno aquí ¿podrías salirme la que hace 8? la mano aplastante esta bueno tiene maná supongo que era alguna otra cosa ¿no? pero es que es que fíjate en la mesa él hace un Zod y llena la mesa de 1-3 y hago esto y llena la mesa de 8-8 que me gané que meten coñejones míralos si es que van con el puño ahí ya están deseando no, no, no eso no bueno esto no va a ser letal vamos a traer esto vale vamos a tirar supongo que tiro primero el portal por si acaso no es algún bicho que se pueda buffar al final lo voy a tener que tirar yo creo voy a limpiar el bug por los cubos y supongo que curo con esto lo curo yo bastante vale podría haber curado esto también pero al final curo dos gigantes me curo un poquito hasta umbra así que no me debería hacer OTK a no ser de que tuviese no, no no, no, no vamos diría que no puede hacerme OTK muy difícil si no hubiese gastado umbra a lo mejor sí que podía pero así tal cual me pregunto vale Vulcan y ahora es cuando yo me robo las involuciones ¿no? que me quedan dos o cómo funciona esto joder qué infierno qué infierno cuánto va a durar esto un volcán no volcán es mierda que volcán me hago yo más daño que otra cosa bueno a lo mejor no mejor te voy a hacer volcán ¿verdad? que tienen tres de vida cada uno vamos a ver qué pasa toma no he limpiado ninguno oh sí joder que mala suerte no tener ningún pues ahora me puede matar con el cubo de hecho muy seguramente ahora me va a matar que mala suerte no tener ninguna involución joder y el tío de cada ocho cartas ha tenido Soth ha tenido Gul'dan los dos señores del vacío es que fíjate tú necesitas cualquiera dos cartas que tienes para ganar te quedan ocho y no salen y él necesita dos cartas para ganar y te salen las dos no 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 me mata o qué me pongo a cero porque eso lo buscan que reviven todos nada va a hacer hueco ¿no? es poco que me mata con eso y el poder de héroe la tía aún así de cada ocho cartas y también tiene la segunda el segundo pacto que es el segundo que si no no me mata bueno ok 2 ay qué le vamos a hacer algún día seré buenillo y donde quedaré cartas así que bueno pues por aquí os lo dejo y yo que sé está bastante entretenido es algo distinto y esas cosas espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y tom